hola poca ahora que estamos hace rato que no jugaba pokemon chileno la mejor aventura que he jugado en los últimos tiempos teníamos el kilterria la epidemia grangartilpo en verdad dragón planta que bueno tenemos al caraboco que es más defensivo van a tener un poco en defensión aguabicho fue así llamar agua muy poco la cumaira se me está quedando atrás o no con el lagartil no es que el llamar está muy alto la verdad habíamos llegado a maipú al parecer porque va a variar se me olvidó one si llegamos a maipú ya sabía entonces tenemos que ir a padre gustavo yo creo bueno porque aquí ya hemos estado en conchalí cementerio general también todo esto lo ya en la pintada empezamos el bosque el primer gimnasio se san bernardo del cerro chena la pintana pagaba la floría no hemos podido pasar para puente o ante puente o san jose de maipú y que hay acá también nos falta niño niño y no julia one son los más sagrados después avenida batalla santiago centro providencia y el palacio la moneda con chesumar y aquí me dieron la vicio no porque no me acuerdo la verdad que en maipú está acá en este peluche igual a muy buenos peluchos growlitz y tan bueno los peluches y son ríos única esta consola está muy bien cuidada agua están dando el matinal hola me dedico a hacer réplicas de ítems y accesorios son de muy buena calidad es así cobro demasiado caro por ahí si quieren mi artesanía más exclusiva tráeme los siguientes juegos cartucho de nes cartucho de snes cartucho la verdad es que en maipú se escucha déjame que te llame ah esta es la que me da esta me dio la bici bueno si esta es la que me dio la bici que a poquito para el 18 ya poquito que a más que la chucha buen pero ya con esta música estoy en el 18 bueno hoy la mayra trabajo en la biblioteca nacional ya se me acuerdo ya entonces quien maipú yo creo que ya hernán trabajé junto a claudio por allá en el 2011 le di la idea de integrar a maipú al juego mira y el guan se lo reconoció y lo metió en el juego a él también katy y nadie cree en lo omni y aliens pero el salfa del doctor file ya estaba también parece que la ley bueno a la isla friendships y también sí sí ley esta web tienda de bici ya tengo la bici ya vámonos y la bici ya me mandaron a reparar el internet hueon pero ni dónde se rara a me mandaron a reparar el internet hueon el técnico de btr hueón Ah, que rico, buen Magnamite Ah, con el Kilterry Y doble batalla y luego pico Voltro Vamos con Kilterry no Porque no se que más hacer Listo Magneto en doble batalla y está en la mierdísima No Puta, está paralizado Listo, weón Kilterry, está Jesucristo Igual a mi perro, weón Así anda siempre en la calle enojado El otro día mordió a un viejo Le sacó sangre Así mismo es mi perro Somos terribles Choros que vamos a pagar hurtado a pata La wea queda más lejos Que la chucha, weón ¿Qué miráis, loco? ¿Te gusta acaso la wea de cabrón chico? Estamos a matarte, compare, weón Estamos a reventarte Motos, no se puede picar a Choro Llamándose Ulises, po, weón No te puedes picar a Choro Llamándote Ulises, weón No, esa wea es imposible Oh, de verdad Estoy chotulado, weón Kumaira, weón La Kumaira mete confusión Conche sumare, weón A la Kumaira, weón Yo me lo crítico, weón Oh, que Dios, weón Gran cartil Oh, me hizo retula, weón Tiene que ir Epidemia esta pelea, weón Trenadora No, aquí lo masacramos, weón Que Dios Epidemia, weón Mok También lo rentamos con Epidemia, no Con nada de wea Finta no falla, compare Hace las veces que queráis Tu weas de reducción Listo, weón Bien, Karaboko va a llegar a nivel 30, ya, weón Un Wisin Puta, la Kumaira se lo hace a tu, weón Ah, llamala, po, weón Está a nivel super alto este, weón El motoquero, weón Que weas, que te picar a Choro Llamándote Ulises, weón No podí, weón No podí ser tan torrente, weón Llam Epa Déjame que te llamen Oye, pero ¿sabes qué no encuentro? Ahí está Esto mismo ¿Me habré pasado surf? Puede ser, weón O lo agarraré a lo mejor surf ahí en... ¿Qué está hablando, weón? A lo mejor surf lo agarro ahí en... En Padre Hurtado, weón ¿Vamos en bicicleta? Pues compare No asigné la bicicleta al celular Mejor escucho la canción del tiempo, weón A ver, como ¿Llegó alguien, Lukey, o no? No llegó nadie Lukey está llorando, weón Ya pues, hijo No llores Un gloom O está en el nivel super bajo los... Hijo ya, weón O tiene hambre, quiere ir a comer Oye, el Noctowl se ve chaii, weón Me equivoqué, weón Quería que hubo el mordido ¿Qué chaii, el culio? Que donde estaba con el botón de velocidad Ni caché, weón A la weá ¿Qué weón? No parece que no Puede ser que simplemente... Bien Bueno, era obvio que aquí había algo ¿Otro tejo metal? Tengo dos tejos metal, weón No me sirve ni uno A lo mejor me servía para el basurata Para la última evolución del basurata Porque ahora sé que tienen evoluciones ¿Por qué será tipo acero? Oye, los meos temazos este juego, weón No, era un pokémon nuevo acá El Spoint no es nuevo, weón Oye, pero ¿por qué les quito tan poco, weón? Y ellos me hacen repito, weón Porque era una caga de experiencia Y me hicieron pichula Me hicieron pichula el que terrible Ah, que su weón Me iba a devolver, weón Es para que bajé Me iba a reír de que se llamaba Romualdo Y me sacó un Raidon, po, weón Lo bueno es que Defensa Especial no tiene nada Pura Fintal le puedo bajar igual la vida, weón Listo, weón Epidemia Está entero roto Es el mejor pokémon que tenemos Aquí en el pokémon chileno, weón Y el Epidemia, weón El Romualdo, weón ¿Qué te mazo, weón? Oye, está muy bien hecho esta, weón A los weones que hicieron este juego Les voy a chupar todo el escroto Hasta que termine de jugarlo, weón Este es muy bueno, weón Está muy bien hecho, weón Ah, weón, la suerte Este weón va a ganar más Y este va a repartir experiencia al caraboco Que se, weón La Kumaira podría subir, Daniel Está bajito igual que el Grangarartil Yo domino tres tiros de lucha Veamos, maldito culiado El único maestro marcial que yo le creo Aquí en Chile era la Cobra, weón Que en paz descanse Pero, ¿quién es cinta negra couta, weón? ¿Quién es cinta negra couta, weón? La Cobra, weón Ese era el mejor artista marcial que había aquí, weón Y se sabe esa weá, weón Que Dios, que el Terry, weón Ese es mi perro, weón Igual a mi perro, weón Que andan mordiendo gente en la calle, weón El otro día que fui a comprar, weón Oh, me hizo repico Ah, que se, weón Pensé que Pensé que le podía ganar, weón No, la Kumaira no, weón Está weando, weón Ha estado caleta de superpociones, weón Total También muy bajo el Grangarartil Ya démosle con epidemia, no más, weón Conchitubias, epidemia, weón Cachocorte No, epidemia lo revienta a todos, weón Hitmontop Si llegamos con epidemia, no más, weón Oye, que bacán, Hitmontop Siempre me gustaron Como que los diseños de los Pokémon de Yoto Siempre me han gustado más que la cresta, weón Lo hicimos re tula, weón Y... Debo repartir experiencia La Kumaira, weón Hay un perro brígidamente gritando No, weón Ya, Lucky Hay un perro ladrando brígidamente afuera, weón Ya Pero así brígido, weón Como que está también demoniado Ya, hijo Ven, ven No escuches a ese perro que está demoniado ahí afuera, weón Ven Es del diablo, weón Tal que el Terry primero va a poner al Gran Gartil Para que suba un poquito de nivel Ven Ven, Lucky Ven Ven, por Lucky Y si vendemos un pedo alemán No Eh, vendamos A Dulce Miel tengo siete, weón Lucky, ven ¿Cómo andai llorando así, weón? A ver si, weón Y vendían Dulce Miel, Lucky Uy, que está oscuro ya, weón Si es terrible temprano, weón Son las cinco y... Ah, no Son las seis ya, weón Que está claro, weón Yo pensé que era más tarde O sea, más temprano Weón, empezó a dar como un dolor brígido en la oreja, weón Tiririririrí Tengo que entrar Tengo que entrar a esa puerta, Ferriririrí ¿Y aquí no hay nada? No Spoink Yo pensé que no iban a esperar pokémones más pu rentos aquí, weón Concha de la lora Un Ferro, weón Bueno, weón No, pero de los Pokémon De la Liga Chilena O sea, de la De un Pokémon chileno, güey Juego a muchos peces Liga Chilena, güey Por eso me pasó Ya no, o sea, en puros Pokémon Ya existentes, güey ¿Y aquí no me puedo meter para acá? Quiero llegar a esa casa, güey Ese culiado debe tener vuelo, güey Tiene puros Pokémon en el patio de la casa, güey No he visto casi ningún bicho Yo tampoco, la verdad Solo mi Karaboko, compadre, güey Un Pokémon tipo bicho Y un Widdle, que sale siempre en todos los juegos El Widdle, así que Masquerain Me gusta el diseño de ese Pokémon, pero vale Tú la, güey Nada que hacer, güey Hidrochorro Absorbé Caramazo, me hizo tú Pero gargantil Ese güey es Bicho agua, parece que O bicho volado Bicho agua Ya, el Kisterri nos fue Bien, Kisterri con ataque rápido Quita careta, güey Está terriblemente endemoniado Vamos Hola, Kumaira ganó caleta, güey Saiter Puta, es que no quería ocupar al Yamala Pero lo hace tú Era el Yamala de un rodafuego Cagó Saiter, güey Hola, Kumaira, güey ¿Qué manera es ganar experiencia? Luqui ¿Por qué peleáis con un perro Completamente random? No sé qué es tan demoniado, güey Está ladrando más fuerte que la chucha, güey Pero más fuerte que la cresta, güey No sé qué pasa Que le están haciendo a ese perro, güey ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? El mío es Es una fuerte pregunta aquí en Chile, güey ¿De qué equipo será el cochino culo? Epidemia, no, yo me la juego Epidemia, se lo garcha todo Luqui, no vayas a ir a pelear con ese perro Que está ladrando allá afuera Aunque me llorís todo el rato No te voy a dejar ir a pelear Vamos, loco Epidemia está entero roto, güey Me salió Y me salió de iniciar, güey Que tengo cueva, güey Ya, hijo Te voy a abrir la puerta Pero por el amor de Dios No salgáis a pelear como un energúmero, güey Ay, pero, güey ¿Por qué grita así, güey? ¿Se escuchará? ¿Se escuchará aquí, güey? ¿El otro perro? Hay un perro completamente endemoniado afuera, güey ¿De verdad que está endemoniado? Le están haciendo algo demasiado extraño a ese pobre perro, güey Está ladrando Y el Luqui está aquí escondido ahora, güey De salir a pelear, ahora está escondido, güey ¡Luki! No vayas a pelear, venga 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 aquí conmigo, compadre Venga aquí conmigo, compadre Bien, la Kumaira subió a nivel, güey Cagué Hoy no dijo nunca de que aquí fuera, güey A mí me gusta la U Terrible Luqui Mi papá me inculcó su gusto Más lo que me güeyan por no ser ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conche no madre, qué buen juego, güey! La puta madre, Luqui, güey Qué buen juego Clausurado por tráfico de... ¿Po qué, güey? No pelees, hombre ¿Por qué te gusta pelear con el perro? Teñí con así ¡Uy, está terrible oscuro, güey! ¡Oh! ¿Bling Gold? ¿Qué Pokémon es ese, güey? Tiene pura pinta en el tipo de agua Así que no tengo que hacer retula, güey ¡Vuelve y se a cagar, güey! Disparo lodo ¡Uh! ¿Debe ser como agua roca? ¿O no? ¿O agua a tierra? ¿Por ser como un cangrejo? Buena, lo hice tú, la con el Gran Captil La ataque físico no tiene nada el Gran Captil, güey Por eso no le hago nada con ataque rápido y arañazo ¡No hay nada, güey! Nada diferente, güey Por estos lados ¡Dudo que la gente tenga Pokémon raros! ¡Ah! O sea, los míos valen Tula, güey La puerta está cerrada, güey por qué dice kuruko un teilo y por qué un pidge dice vi 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 un tejo metal y aquí que pokemon saldrá un flor y brie si ya tengo ese qué tipo planta volador y yo tengo planta dragón mejor voy a ver si me sale otro puta que bacán el giracross weón es que voy a prender la luz weón porque no se ve ni weón amigo ahora si poluki otro corte le damos ahora con luz cierto hijo se quiere venir a constar o si quiere seguir durmiendo ahí buena chorizo ven pues venga regalón puta que bacán el giracross lo traparía solo porque me gusta el giracross weón de verdad eh pokebola no pero giracross una austria weón de weón no pero el manejo es que lo voy a matar donde ahi te di cuenta el gargant gran gargant tiene bajo ataque físico weón un giracross en nivel 12 le está aguantando brígido weón me va a ganar el giracross es que a mí me gusta careta el giracross lo atrapé solo porque me gusta el giracross vamos lo dije como 88 mil veces pero es que tiene que quedar claro lo que yo digo es que hay un saco weón ahí weón no había visto weón otro noto yo pensé que era shiny weón son todos super amarillos que guachuche tu madre te vas a hacer par feo culeado te vas a matar a balas que wea soy culeado peguémono atajo al toque cochino culeado que pasa el flight de gaming weón te van a reventar que wea el chorolaji weón la evolución del chorokuma weón no aquí me van a reventar weón no con la evolución del chorokuma aquí no weón es por el gilterri podría hablar pero está bajo de vida el yamala no anda weón bien yamala weón me hizo pico crítico y todo weón basuratón nooo es el último del basurata weón está brígido tuve que haber seguido con el basurata entonces weón pero es tipo acero boludo tuve que haber hecho tula con eso weón se subió la defensa más encima por medio veneno me hizo tula weón no hay que requiere epidemio weón uno que le aguante weón el basuratón está brígido weón está muy brígido weón me va a reventar a todos los weones a la epidemia weón me lo va a reventar weón toma hijo el manguaco weón es que la experiencia de la kumaira weón guayo no me peguí poe jajaja te doy esto me dio una mt que se la peló el culeo weón los paco si weón me dio una mt weón una mt que se había pelado el culeo ¿escavar? pura la weón mala ya la tenía weón ya tenía la esa mt1 faltaría apulento que el kilterry prendiera demolición no la kumaira tiene nada de ataque físico mejor una weón especial que prendiera ¿escavar? mmmmm fíjate que tenía el kilterry weón fíjate que tenía el kilterry weón no, está bien weón la baja es que ahora va a morir weón puede salen harto el noctowl acá weón y gira across fíjate el kilterry weón ya hagamos la cortita para ir a revivir al kilterry y gira across ya hagamos la cortita para ir a revivir al kilterry no lo sé calma calma ya ahora sí eeeeeee entonces bajamos en hermanito queut queut ¿Había un hueón ahí? Yo que venía pensando En mi mente Claramente venía pensando Es que se veía una hueá amarilla Un Porygons ¿Qué hace afilar? Se subió el ataque ¿Ah? 5 rayos Se subió el ataque físico Para después hacerme un ataque especial Ah, pero bueno, que bastardo La llama lo hace pico nomás Bien, bueno Un electro Pero que bastardo Se autodestruyó Raychus Puta la hueá Tan pesado Bien Bien Quilterri La pulmaira hueón Bueno, recién me juré y ya estamos en Chotula Cabro Papito Estamos en Chotula Papito Bien, ya llegamos Era cortita Era cortita la vez Oh, dos media hora No, cacho, la canción de acá No, cacho, la canción Buena, eh Re tanto tiempo Y vos Casi por acá Lo mismo que tú Como veo que todos se esfuerzan a encontrar a mi tío Y también quiero aportar Oh, qué bacán, gracias ¿Encontraste alguna pista? Sí, justamente me dirigí a mi casa Cuando te vi Descubrí Ah, te maculeado maricón Ya, ya sé que es cáncer Esa es la maldita primavera Esa es el tema maraco Descubrí que mi tío fue visto por última vez en Puente Alto Conchetumal Se lo pitearon Aguante puente Lo raro es que junto a él Habían varios agentes del Nuevo Orden Así que te deduzco que ellos tienen que ver en algo con su desaparición El Nuevo Orden Suponía que ellos son parte del gobierno Y te deberían apoyar a nuestro país Que es un quiero ir a vivir con ellos La persona que me comentó esto lo hizo de forma anónima ¡Shit! ¿Quién es el pato, weón? Ahora todo está encajando perfectamente ¡Ay, mi hermano! ¿Pero Rodrigo no es el hermano? ¿Qué mierda, weón? Eh, no fue nada fácil dar con esta información Dime, hermano, weón ¿Qué es lo que es? En todas las comunas ¿En qué estado? Casi siempre hay una gente Yo siendo líder de gimnasio He notado que Hay líderes Coludidos con el Nuevo Orden Y que eso causa Ah, causa de que no hay muchos retadores Descubrí que el Nuevo Orden Quiere hacerse con todos los gimnasios Para así evitar que la gente gane medallas Y desafiar al camper Siendo sincero, chiquillo También he contactado con ellos Y he recibido propuestas por unirme Claro que he dicho que no Que Dios, weón Youtube no encontró muy raro con uno de ellos El líder del espejo Pero a estas alturas nada me sorprende Yo he ganado tres medallas Y con lo que me dicen Pienso ir a ganar las demás medallas Y buscar respuestas No es mala idea ganar medallas Pero no es lo mío Seguiré investigando Esto se pondrá peligroso Lo sé y espero que tengan cuidado Avisar a mi tía Y a mi otro hermano De lo que hemos descuerto No comenten nada a nadie Sea de nuestro círculo Recuerda que soy un líder Y tendré que desafiarme Ya, pues cochino concha de tu madre ¿Ya dónde estáis? No, el Quilterri está para el escroto Ya, peleémonos Tiene un puuupi tarweón Después de ese culeado Va a tener un tiranitar Que cerdo, weón El tiranitar es muy bueno Vamos a dar golpe otra vez, weón Mátalo Epidemia, weón Este weón es tierra Tierra dragón Parece que es este weón Concha de su madre No No, fallé la drenadora No, epidemia, weón El tipo agua que tiene No le hago nada Con pinto el agua, weón Un tonfa El tipo tierra, eh Ahora sí que lo hago repico, weón Fija, si puro el tipo tierra, weón Por lo que veo Ah, pero me hizo retula, weón Bien, Kumaira, weón Un Quagsire Un tipo planta lo hace pico No, me hizo bastante Pero me hizo pico la Kumaira, weón No Oh, weón Hoy me va a ganar el culiao Si eso es lo peor Bien, weón Oh, el Yamala, weón Está carreando Bien Kumaira, weón Sube a nivel 30, weón Un Agron, weón ¿Qué hago con un Agron, weón? Ah, pero este weón Roda fuego lo hago pico Ah, pero es que Es acero roca El culiao me hizo cagar No, me hizo tula, weón Conches, weón Kill Terry, weón No Pero, ¿por qué está paralizado? Kill Terry Puta madre Le pude haber ganado Ah, pero Ah, tengo que pelear otra vez con el guón Pero estoy a la mierda A la mierda, leñor Que estamos aquí en el 18 Ya vamos, weón Ah, que ocuparon media horita, weón Puedo subir al guón ¿Cuál es el guón? ¿Cuál es el guón? ¿Qué pasó? Chucha Que soy, weón Oh, le bajas Que ahora dicen Todo otra vez, weón ¿Cuál es el primero? Viene al puro peo ¿Cuál es el primer Porque, aunque tira Un Pupita Puta, no le hace nada A este guón, weón Ah, te vale con epidemia No Brenadora Finta Chetumare, weón Que no podía perder A ese weón Oye, este weón ¿Por qué no calía en los gimnasios? Tiene Un equipazo Pero conche Su vieja, weón Vibra, va Este weón Era tierra Dragón Seguro que tierra dragón En ese culiao Seguro que tierra dragón Ah, pero weón Kill Terry Ataque rápido Bien Ese es mi kill Terry, weón Quagsire, weón Ah, por eso yo estaba Guardando este weón Puta, ese weón No No, hoy la cagué Se sube la defensa especial Este weón A cagar, weón No, pero weón Bien kill Terry, weón Están dando la mea cara Chuchetumare, weón Oh, pero me hizo re tula, weón Ya, cago Bien, weón Caraboco, weón Hizo pico a la pumaiga, weón Puro guate, weón Bien, weón Bien, weón Uh, lo hice tú O sea, lo hice tú La cresta madre, weón Cómo te dices tan fuerte, weón Porque soy el R, weón Casi lo consigo Y tan rápido me he superado La próxima vez Te sorprenderás por lo poderoso Es que ya tiene pokémones buenos, weón Antes de que lo olvide Toma este smartwatch Qué weón Qué hace, weón No lo quiso Así que mejor quédatelo tú Yo ahora me largo Esto Qué weón Estos entre metidos Pueden ser una gran molestia Para los predios del campeón Oh, había un culiao entero ¿Y qué hace esta mierda, weón? No me voy a estar guayando con esto No sé qué hace el smartwatch, weón Ya Padre hurtado Una mejor comuna Ahora quiero ir a curarme Porque me hicieron Ah, mira Ahí está el gimnasio Y un gimnasio acá, weón Estoy guardando que hay valla Ah, pero weón No hay valla O sea, que hay cinco valla Tres valla ahora Hoja metal Qué mierda estoy sacando, weón Estoy sacando, pero Bien Una weón decía hoja metal Hoja mental, weón Hoja blanca ¿Qué hace? Restora cualquier característica Debilita de combate Se puede usar una vez Debe ir equipado Ah, oh, buena Pongo que la llave Se libera del enamoramiento Mira Otra hoja, de esa Oh, vaya, weón Vaya sidra, weón Una salyama Aquí, weón Ya Pero Lo que tengo que hacer Es, concha, hermano Es curarme, weón Ahí está Oh, sigar ¿Qué? Weá Mi pololo me tiene chata Lo único que piensa Es en sacarse selfies Con su pokémon Joder Ganó primero la liga Ganó primero la liga y el juego no se termina Chato, vale, weón Ashkenchun No, ahora, por favor Llama al call center de Movistar, weón Esta weón es bienvenida a la tienda de vallas, weón Oye, pero estas vallas son tan raras, weón Subirá la posibilidad de dar un golpe crítico Que weón Sábado gigante ¿Qué está hablando, señora, weón? Casa del Recuerdo de Movimiento Hola, cochino Banco Estado ¿Qué están hablando? Banco Estado Vale, tú, hola, weón Un fósil, weón Pero, ¿cuál es? Oh, pero Oh, pero ¿Qué fósil es ese, weón? ¿Un cráneo raro? Vamos a devolver a conchale, weón Memo Investigo cada uno de los movimientos Gracias a esta máquina Puede ser que el Pokémon recuerde ¿Dien Lugas? No, ocho más menos, weón Ultraval Turnoval La turnoval es buena, weón ¿Y este qué dice? ¿Seguro lo investigué? Hay un altar a Celebi En San José de Maipo San José de Maipo Me vine aquí para rehabilitarme Al ser una vieja culia compulsiva ¿Qué, weón? La de Yanira ¿Qué están hablando? Encontré a este Slokin Cuando era un Sloko Nadie lo quería Porque lo idiota Oh, la bochorizo ¿Y el gimnasio de qué será? Tipo ¿Qué tipo será, weón? Laguna del Sol ¿Qué mierda? ¿Qué dice? Me querrá ¿Y si me como a mi primo? ¿Qué weón? Weón La weón Udi Weón Chucha ¿Qué weón Laguna del Sol, weón? Un Pejoto Un Zunkin La weón mala, weón Ninjas Es que es muy rápida El Ninjas Que weón Un Skiplum Aguanta Salen por tipo Blanco Y este En la Gruta de Laguna Vive un viejo Que está chalado Dice que es arqueólogo Y que junto a su altoid Descubriría a lesera Y un viejo Ternile chucheta, weón A ver, veamos, weón Weón Un Torchic Weón Los iniciales Impliquí tenerlo, weón Porque lo voy a matar Puta la wea, weón ¿Por qué salió un Torchic? Un Pokémon Inicial D, weón Un árbol, weón ¿Dónde está el viejo Cagado el mate, weón? Garra rápida Skiplum Hoy hay un weón ahí Los Slopebox Son tan ahuevanados Que casi nadie los quiere Pero anda cuando evolucionen Porque ahí todos los quieren Es verdad, weón Oh, un fanfí, weón Bacán Eh, para la terrible proteín, weón Le damos, weón Unas proteínas Para los musculetes, weón Para que tenga más ataque físico, weón Alfil Terry, weón Que suga el ataque físico No sé, weón Tiene cualquier ataque físico Salen los Ah, el pack Aquí está el viejo ¿Qué juega que herí? Si veníamos el Tor Mejor lárgate, weón Ah Kukiri, kukiri ¿Qué, qué mierda, weón? Ya ¿Será, weón? Me voy cagando, weón Para eso vine No, como... Yo creo que lo vamos a dejar Hasta antes de entrar al gimnasio, weón Unerrumish Si, ¿cuánto llevo? 42, 43 minutos Ya, lleguemos hasta acá, weón Si, igual avanzamos Algo, weón Vamos a dejar aquí Ah, tipo, planta el gimnasio, weón Llamal a seropar Pero reconta Rebanar el ano Oh, shit Eeeeh Eeeeh no, lo mato, lo mato, lo mato oh, que terrible Nuzlit, tengo la botula, mira, doble patada bien, Kumaira, quiero vender furia, no, 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 eso wey Bartó, quien se llama así? Kumaira, wey, no está evolucionando, wey, tengo que, tutala, wey Yo creo que voy a desquejar aquí, weón, porque tengo que bajar, tengo que, ahhh, tengo que salir, cachotubare, weón. ¡Cachazakumaira, weón! ¿Por qué? ¿Maramiga? ¿Por qué se llama así, weón? Se llama Maramiga, weón. Oh, tiene muy buena velocidad de ataque especial, weón, que buena, weón. Y la Pokédex, qué mierda, dice. Ay, esta Maramiga, la vi, weón. Seduce al Chorolaji más flight para que este le regale joyas, nunca es fiel con su pareja, que weón. Ya, weón, putas, me tengo que ir, weón, y rápido, me encima, así que, me voy. Eh, denle like, suscríbanse, compartan y comenten por el Pokémon chileno, la mejor aventura del universo, weón. Nos vemos.